Lo que demuestran es el final natural de un país que empezó a abrirse cabeza abajo cuando la guerra de la independencia puso cabeza abajo toda la estructura tradicional y de la que muy malamente nos hemos recuperado. Fruger es profesor de historia, ¿cómo se le explica a los alumnos una época como esa? De forma complicada porque cuando llegan a conocer la historia del 98 en los actuales planes de estudio llegan ya en segundo de bachillerato, 17 años y pensando en la selectividad. Y antes les han contado el 98 desde el punto de vista de la generación literaria. Claro, o sea, la guerra de la Sazorín. ¿Con qué idea vienen los chavales? Vienen con la idea del pesimismo ese radical de la generación del 98, del drama de España, del volver a la introspección y no se dan cuenta precisamente de lo que decía Javier que realmente es una consecuencia lógica de la evolución histórica que empieza con la independencia de los Estados Unidos y continúa con toda Inglaterra, Francia, España, los que habían sido los grandes potencias occidentales o coloniales y que acaban perdiendo por la naturaleza en sí de la historia las posesiones o los territorios que gestionaban en otros lugares con diferentes grados de dominación, por supuesto, porque eso ya lo habéis dicho y creo que aquí no hay nadie que conduce de frente que pueda rechazar esa visión que la colonización o la gestión española de los territorios coloniales fue una de las más integradoras de cuantas se pueden poner como ejemplo. No tiene nada que ver con el sistema francés y, por supuesto, muchísimo menos con el inglés y luego el neocolonialismo norteamericano, que ya es una cosa del 19 y el 20. Esto es una tradición de integración más que de arrasar los recursos. Y cuando llegas a los chavales y les cuentas que fueron tres o dos las últimas independencias porque les metes Puerto Rico, que es una cosa que generalmente se calla, se dice Cuba y Filipinas, pero bueno, ahí está Puerto Rico, que además unos años después solicitó volver a entrar en España, solicitó la reinserción a España cuando no se pudo por los tratados internacionales y les explicas que, bueno, que aparte de todo el tema bélico y militar de Cuba, hubo otra guerra que fue muy corta, pero que fue muy significativa, en un archipiélago por ahí perdido, ¿no? Y te preguntan, pero ¿dónde está Filipinas? Y dices, Dios mío, ya han llegado segundo de bachillerato y tienen 17 años. Pregúntale a Magallanes dónde está el Pacífico, ¿no? Y les cuentas, y les cuentas. Y yo sí, además, la defensa de Valer, pues es una cosa que siempre les cuentas en 10-15 minutos porque evidentemente vas y se te quedan con la boca abierta. Incluso un año me ha dado tiempo a ponerles la película, los últimos de Filipinas. Claro, queda la parte épica. Y les cuentas, y ellos mismos te dicen, ellos te dicen, pero ¿cómo molaba España cuando éramos así? ¿O cómo éramos los españoles, cómo molábamos? Ellos mismos les atraen, ¿no?